Gracias por acompañarnos, Señor toma control de este servicio, de este sermón, amén Espíritu Santo Miren, hoy quiero que abras tu Biblia conmigo a Lucas capítulo 16 Ustedes saben que continuamos hablando del tema Dios, el dinero y yo Dios, el dinero y yo, ok La semana pasada se predicó de eso, la semana pasada yo les prediqué de eso ¿Se acuerdan que prediqué acerca del diezmo? Así es que esta mañana no voy a predicar del diezmo porque tengo miedo Tengo miedo, no, no es cierto, no tengo miedo, ustedes no aguantan Ok, este es el problema, no, este, es un chiste Pero hoy voy a hablar acerca de la administración, ok Voy a hablar acerca de la administración del dinero Y miren que interesante es esta historia Me recuerda a la historia de la película Catch Me If You Can Péscame si puedes o alcánzame si puedes Es una película donde sale Leonardo DiCaprio ¿Ustedes saben quién es Leonardo DiCaprio? Es el que se puso así en el Titanic Una muchacha, ya saben quién ahora sí, todas las damas Sí sabemos Pero entonces él salió en esta película y él hizo el papel de un señor de la vida real Que se llama Frank Abnally, algo así Y Frank estafó a mucha gente Y Frank robó millones de dólares, millones de dólares Él se hizo pasar como un abogado, como un doctor Imagínense, como un piloto Se subió a un avión y luego se hizo pasar como un piloto Espero que nunca se haya subido a ninguno de donde yo estoy Pero hizo tantas cosas y giró cheques en nombre de otra gente Y estafó a mucha gente y robó millones y millones de dólares Entonces la FBI finalmente después de años y años y años de no poder pescarlo Lo pescan, lo agarran, lo meten en la cárcel Y luego dicen, ¿saben qué? Este cuate es un genio Entonces vamos a sacarlo de la cárcel Vamos a darle un salario Y decirles mejor, ayúdanos y enséñanos Cómo es de que puedes hacer las estafas Para así poder entonces pescar a todos los demás Tú eres el mejor y tú tienes lecciones de las cuales podemos aprender Y más o menos así pienso yo que fue esta historia De que Jesús está hablando con sus discípulos Y dicen, miren les voy a contar de un cuate No se llama Frank, no sé qué nombre le puso A lo mejor le puso, les voy a platicar de un mayordomo Que se llamaba Benjamín ¿Verdad? Suena así muy judío el nombre, no sé Entonces les dijo de un mayordomo infiel Ahí mismo en su título dice que esta historia se trata de un mayordomo infiel O injusto Entonces, y luego les enseñó algo acerca de él Así como la FBI pudo aprender de este estafador Entonces Jesús les dio una lección acerca de este mayordomo infiel Y esta mañana vamos a ver qué es lo que nosotros podemos aprender Viendo esta historia, esta parábola ¿Amén? ¿Están conmigo? ¿Amén? Ok, anímenen, hablen, digan amén, gloria a Dios Y bueno, vamos adelante Entonces miren, el pastor ya le dio gracias a toda la gente que nos está viendo en línea Gracias por acompañarnos Si estás ahí a través de Facebook, YouTube Esperamos que este mensaje pueda llegar a ti Tenemos las puertas abiertas Estamos aquí en Houston Cuando tengas oportunidad Ven y acompáñanos Aquí es donde puedes venir a conocer a Dios A encontrar libertad Amén Y a descubrir tu propósito y hacer la diferencia junto con nosotros Así es que bueno Miren, la Biblia habla acerca del dinero y de posesiones más de 800 veces Ok, hoy vamos a ver esta parábola que Jesús le dio a sus discípulos Ahí si se va conmigo a Lucas, ¿qué les dije? Lucas capítulo 16 Vamos a leer del versículo 1 al 13 Ok Y dice, Jesús Y yo tengo la versión nueva internacional No sé si me la van a poner ahí arriba Si no, a lo mejor va a estar un poquito diferente Un poquito diferente que la suya Solamente es para que yo pueda leer mejor y entender mejor Miren lo que dice aquí Jesús contó otra parábola a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes Así que lo mandó llamar y le dijo ¿Qué es esto que me dicen de ti? ¿Sí? Rinde cuentas de tu administración Porque yo no Porque ya no puedes seguir en tu puesto El administrador reflexionó Hijo eso Así, eso no dice hijo eso Pero yo, yo, de seguro dijo hijo eso Esa es mi, la versión de José Hijo eso Dice, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? ¿No tengo fuerza para acabar? Así como diciendo No, no, no tengo cuerpo así para ir a trabajar en la construcción Para ir a trabajar en el cemento, en los freeways Para ir a trabajar con mis manos Dijo, se ha de haber visto así bien debilucho, muy flaquito, no sé Y dice, no tengo fuerza para acabar Dice, no Y me da vergüenza pedir limosna Ok Dice, tengo que asegurarme De que cuando me echen de la administración Haya gente que me reciba en sus casas Dice, ya sé lo que voy a hacer Llamó entonces a cada uno de los que le debían A algo, a su patrón Al primero le preguntó ¿Cuánto te debe mi patrón? ¿Cuánto le debes a mi patrón? Cien barriles de aceite Le contestó El administrador le dijo Toma tu factura Siéntate enseguida Y escribe cincuenta Le voy a dar el cincuenta por ciento de descuento Que ya me voy Ok, así es que Ahí empezó a hacer chapuzas Empezó a decirle Debes cien Yo te voy a poner que debes cincuenta Todo bien Toma tu factura y pon cincuenta El versículo siete dice Luego preguntó al segundo ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Cien bultos de trigo Dicen que cien bultos de trigo Era más o menos como diez Diez este Diez años de trabajo O diez temporadas de trabajo De recoger lo de la tierra ¿Verdad? El trigo dice Y contestó El administrador le dijo Toma tu factura Y escribe ochenta Te voy a perdonar dos años Te voy a perdonar el veinte por ciento Pues bien Dice Pues bien El versículo ocho Pues bien el patrón Elogió al administrador De riquezas mundanas Por haber actuado Con astucia Es que Dice Es que los de este mundo En su trato Con los que son Como ellos Son más astutos Que los que han Recibido la luz Ya está hablando De nosotros Ya entendieron ¿Verdad? ¿Quiénes han Recibido la luz? Nosotros Está diciendo Es que este Que tiene riquezas Inmundas Es más astuto Que los que Son de la luz Somos nosotros Y luego sigue aquí Versículo nueve Por eso Por eso les digo Que se Valgan De las riquezas Mundanas Para ganar Amigos A fin de que Cuando estas Se acaben Haya quienes Lo reciban Ustedes En las viviendas Eternas Dice Dice El que es Honrado En lo poco También lo será En lo mucho El que no es Íntegro En lo poco Les Lo será No lo será El que Es El que no es Íntegro En lo poco Tampoco lo será En lo mucho Por eso Si ustedes No han Sido Honrados En el uso De las riquezas Mundanas ¿Quién les confiará Las verdaderas? Dice Y si con Lo ajeno No han sido Honrados ¿Quién les dará A ustedes Lo que les Pertenece? Ningún sirviente Puede servir A dos patrones Menosprezaría A uno Y amará Al otro O querrá Mucho a uno Y desprezaría Al otro Ustedes no pueden Servir A la vez A Dios Y a las riquezas Ok Aquí ya pudiéramos Orar Irnos para la casa La palabra de Dios Ya nos está enseñando Vamos a desglosarlo Un poquito más Y ver Qué lecciones Nos podemos llevar De este Administrador infiel Ok Si están apuntando Si tienen ahí En su Biblia En algún cuaderno O si lo quieren apuntar En su teléfono Les voy al punto Número uno El dinero Es Prestado El dinero Es prestado Y es para Ser administrado Nosotros somos Administradores del dinero No somos dueños Dios nos ha Dado vida Nos ha dado salud El dinero Es prestado En el primer En el primer Versículo Vemos de que De que solamente Era un administrador Había un dueño Y tú dices No pero si yo tengo Mi propio negocio Si pero quien te dio La sabiduría Para abrirlo Quien te dio las manos Quien te da la inteligencia Todo esto Todo pertenece a Dios Nosotros solamente Somos administradores Administradores De lo que Dios Ha puesto en nosotros Las habilidades El dinero Entonces Si nosotros Solamente somos Administradores Si no somos dueños No lo debemos De malgastar No malgastes Lo que tienes Que es Que tú no eres El dueño No malgastes Lo que tienes Y la otra cosa Que podemos ver aquí Dice Dice no lo ames El dinero Es prestado Así es que Porque te enamoras De algo que es prestado Tienes que regresar No te lo puedes No te lo puedes Llevar No te puedes Quedar con él Así es que No te enamores De él Y lo vemos En el versículo 13 Dice no puedes Servir a Dios No puedes No puedes Amar a Dios Y decir que amas Las riquezas No amemos a Dios Hay gente que Que ama Hay gente que ama A la gente Y usa el dinero Pero hay gente Que lo tiene Completamente equivocado Hay gente que Que usa A la gente Y ama el dinero Eso es una mentalidad Al revés Dios quiere que Que ames a la gente Y que uses al dinero No lo puedes Ok No estés enamorado Del dinero Y uses a la gente Ok No pongas Tu confianza En el dinero No es tuyo No es tuyo No pongas tu confianza En el dinero Pon tu confianza En Dios Porque así como Vemos aquí De repente Vas a tener Que rendir cuentas De repente Va a caer El stock De repente Se va a venir Alguna cosa Pierdes el negocio Te corren del trabajo Pasa alguna cosa Ok Alguna gente No pudo trabajar Casi que toda la semana Por lo que pasó Por la explosión que hubo No pudo trabajar Algunos a lo mejor No van a poder trabajar La siguiente semana Entonces Tienes por ahí Horrado Para aguantar Dos semanas De no trabajo Verdad Tienes que Administrarlo bien Y no pongas Tu confianza En el dinero Sino pon Tu confianza En Dios Porque como No es nuestro Viene y se va Ok Viene y se va Número dos Lo otro que podemos Ver aquí Es que Que Jesús Elogió Elogió de que Él era un Administrador Astuto Verdad Y lo leímos No elogió De que De que De que había Hecho chapuza Sino elogió De que había Sido astuto Miren En su Biblia A lo mejor Dice Usa la palabra Sagaz Ok Alguien Astuto Es el que tiene La habilidad Para comprender Las cosas Y obtener Provecho La palabra De Dios Aquí nos está Diciendo De que Tenemos que Ser astutos Como la gente Que no sirve A Dios Ustedes piensan Que pueden Aprender de su Jefe Algo Si Pueden aprender Del dueño De la compañía Claro que si Pueden aprender De otros Que tienen Bien en orden Sus finanzas Y tienen Bien en orden Su futuro Claro que Podemos aprender De eso Entonces Tenemos que Ser astutos Como ellos De que ser Sagaz Dice El término Sagaz Se emplea Para referirse A aquel individuo Que sobresale Por su astucia Previsión Y prudencia Es decir La persona Sagaz Jamás Se le anticiparán A la persona Sagaz Jamás se le anticiparán No los va a pescar Nada de sorpresa No los van a sorprender Las cosas Los sucesores Sino Todo lo contrario Porque él Antes de que eso ocurra Él va a saber Tomar pasos Para lo que viene Ok Yo me acuerdo Una vez que uno De los clientes Míos estaba diciendo Yo le pregunté Oye como tiene Tu jefe Tanto dinero Y dice Es que él pudo ver Hacia adelante En una época Donde había Como que El valor del oro Se vino para el suelo Entonces lo que él hizo Es que él empezó A comprar mucho oro Oro Y entonces Como ya no había Tanta demanda Para el oro Fue y compró Una mina De oro Dice A los cuantos años El valor del oro Volvió a subir Para arriba Y él se fue De ser Alguien que Que tenía Dinero A tener Muchísimo Fue astuto Y pudo ver Y pudo ver Para donde viene El mercado Que es lo que viene Hacia adelante Y él pudo actuar Y ver hacia adelante Tiene sobrón Privado Y toda la cosa No me invita No lo conozco Pero sé de él Y aprendí De que tenemos Que siempre estar viendo Ok Tenemos que siempre Ser astutos Ser sagaz Número dos El dinero es un examen El dinero es un examen Esto lo vimos Hace dos semanas Ok El dinero es un examen El Señor quiere saber Quiere saber Si vas a pasar el examen O no lo vas a pasar Puede confiar en ti O no puede confiar en ti El dinero es un examen Y revela tu fe ¿Has sido fiel con Dios? ¿Has administrado bien Lo que Él te ha dado O no? El dinero es un examen Y revela tu madurez Y tu sabiduría Entonces ¿Cómo estás manejando Lo que ya tienes? Muchos de nosotros Queremos Queremos que Dios Nos bendiga con más Porque no podemos Con las deudas No podemos pagar Nuestro carro No podemos con lo que tenemos Necesitamos más No puedes administrar Lo que tienes El Señor piensas Que te va a dar más Si no puedes administrar Lo que tienes Tienes El dinero es un examen Y va a revelar tu fe Y va a revelar Tu madurez Y tu sabiduría En lo que tiene que ver Con el dinero Me sorprende Tantas historias Que vemos De la gente Que gana la lotería Ustedes lo pueden leer Está en el internet Está en todas partes Mucha gente Que gana la lotería A los cuantos años De recibir millones Y millones Y millones De dólares Están en la vacarrota Leí una historia De alguien en Minnesota Que estaba Coleccionando Foodstance Estaba pidiéndole Ayuda al gobierno De tan mal Que había administrado Todos los millones Que ganó ¿Por qué? Porque él no podía Administrar lo que ya tenía Así es que cuando Le dieron más No pudo administrar El más que le dieron Y como quiera Quedó quebrado Así es que El dinero Es un examen Estás pasando El examen Estás poniendo Tu fe en el Señor Estás poniéndolo A él como primero Estás siendo Sabio con lo que Dios te ha dado Estás siendo maduro Administrando bien Lo que te ha dado Eso lo podemos ver Ahí en el En el verso Capítulo 12 También Ok En número 3 ¿Qué es lo que hizo Entonces Este Administrador Infiel Ok Número 3 Él miró Hacia el futuro Cuando le vino La mala noticia El patrón te habla Y dice que Le has estado regando Ya se dio cuenta De que te estás Robando lana Así es que Este Él viene Para que le rindas Cuentas Y después de eso Tú sabes que estás mal Te van a echar Y él dijo Ah ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque Este trabajo Estaba bien a todo dar Bien de papita Yo nada más Estaba administrando todo Y si me tengo que ir A trabajar Con mis manos Mis pies El sudor El sol No puedo No puedo Y tampoco puedo ir a pedir Porque me da pena No, si tenía orgullo El muchacho Le daba pena De pedir dinero Y dice No, yo no voy a hacer Como esos que andan Pidiendo dinero Mendigando No Me va a ver mi esposo Olvídate Así es que Tengo que pensar en algo Él vio hasta el futuro Él dijo ¿Qué es lo que Va a traer el día del mañana? El próximo año ¿Qué voy a hacer Cuando me quedo sin trabajo? ¿Quién me va a recibir? ¿Qué amigos tengo Con los que puedo Confiar? Entonces Él vio Hacia el futuro La capacidad De tu Futura etapa Depende De en qué tan Responsable Estás siendo En esta etapa ¿Qué tan responsable Estás siendo En esta etapa? Dices Oye En el futuro Yo quiero esto Pero estás estudiando Para cuando llegue El futuro Te estás preparando Para cuando llegue El futuro Ustedes saben Que la semana pasada No vine Porque Nos fuimos de vacaciones Y alguien me preguntó Oye Se miraba bien bonito ¿Y qué tan caro? Estuvo bien barato Lo que pasa es que Desde el año pasado Nos preparamos Desde el año pasado Compramos los boletos Viendo hacia el futuro Porque el 2019 Va a llegar ¿Qué vamos a hacer Cuando llegue? Mi esposa va a cumplir años Y quiero llevarla A algún lugar Le pude haber regalado Un carro Le dije Le quiero llevar A algún lugar Y me preparé Con tiempo Hago la reservación Y sale barato Cuando te esperas Una semana antes Un mes antes Dos meses antes Olvídate De los precios Olvídate Olvídate Entonces Tienes que tener La capacidad De ver hacia el futuro La cultura de hoy Dice Compra hoy Póntelo hoy Disfrútalo hoy Y paga mañana Se ríen Porque ya los pescaron Ustedes también ¿Verdad que sí? Compra hoy Cero pagos Hasta el 2020 ¡Uy! Esa oferta es del Señor Vamos mi amor Si saben que va a llegar El 2020 Y que van a tener que pagar ¿Verdad que sí? No lo puedes pagar El 2019 Pero el 2020 Si lo vas a pagar Entonces Es la cultura En la que vivimos ¿Ok? Preocúpate por el hoy Solamente Preocúpate por el hoy Miren lo que dice Esta estadística Me asustó Y miren lo que dice Que la gente en Europa Dice que la gente en Europa Ahorra el 12% De su salario ¿Ok? ¿Cuántos aquí Administran su dinero Como los europeos? No me digan Pero nada más Así como que sonrían Así como que Yo ahorro el 12% A ver, a ver Los muevo en serio Ok Dicen que los chinos Ahorran El 25% De su salario Cada año Solamente sonríeme Si ahorras el 25% Nadie te está viendo Nada más yo Sonríeme 25% Yo también me pongo a ser 25% Y yo digo Ay está bien barato Allá las cosas No sé Pero 25% Es bastante Saben que en Estados Unidos La gente ahorra El menos 1% Ay no No sé si me escucharon No el 1% El menos 1% O sea que nos estamos Ganando 1% Nos estamos gastando 1% más Ni de lo que ganamos Quiere decir que Las cuentas de ahorro En Estados Unidos Están en números rojos Qué pena No, ni me sonríen Ni me miren No me miren Ok Estamos gastando más De lo que está entrando Es ilógico Es ilógico Y miren lo que dice Proverbios 14 8 Dice La sabiduría Del prudente Es De cernir Sus caminos Pero el necio Lo engaña Su propia Necedad Ok Yo quiero que el día de mañana Mis hijos vayan a la universidad Yo quiero que el día de mañana Poder disfrutar Un retiro con mi esposa Y no tener que estar Preocupado a los 80 años 70 años 60 años Eh, eh, eh ¿Me estoy preparando? ¿O estoy siendo necio? Porque Muchos de los números rojos De los que les estoy hablando ¿Cómo creen que está nuestra gente? Los latinos Nosotros somos la gente Que más trabaja En este país Pasan tantos billetes En efectivo Y en cibernético Tantos ceros Y tantas cosas Pero ¿Dónde está? Tanto overtime Que metes Tanto overtime Que meto Pasa todo el dinero Y seguimos Al menos 1% Que ridiculez ¿Verdad? Si está ahí cerquita No, mejor no Hay que pensar Hay que tomar medidas Como este administrador Hay que ver hacia el futuro ¿Ok? Mírase al futuro Por favor La capacidad De cómo administras Hoy lo que tienes Depende Tu futuro Depende De cómo administras Hoy lo que tienes ¿Ok? Miren lo que dice aquí El número 4 Punto número 4 Están apuntando Digan amén Amén Si les está dando duro Este mensaje Digan Ouch Ouch Hay que Hay que ir A reflexionar De esto ¿Verdad? Algunos de nosotros A lo mejor Íbamos a salir A comer A Olive Garden A lo mejor Tenemos que ir a McDonald's ¿Ok? Algunos a lo mejor Íbamos a ir a A Pluckers Unas salitas Así bien ricas A lo mejor Hay que ir a Jack in the Box ¿Ok? Ok Hay que tener cuidado Hay que planear Para el futuro Ok, miren El 4 No les he dado el 4 El 4 es Haz un plan Make a plan Haz un plan Ok, haz un plan Entonces El 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 Mal administrador O el administrador En fiel dijo ¿Qué va a pasar El día de mañana? Déjame pienso ¿En quién me va a recibir? ¿Cómo es de que Me va a poder mantener? Porque voy a necesitar A camaradas Voy a necesitar amigos Voy a necesitar Alguien que me reciba Si las cosas se ponen mal Mientras encuentro trabajo Mientras me repongo Entonces déjame Ser astuto Y él formó un plan Formó un plan Muchos de nosotros A lo mejor No has formado un plan Tienes que prepararte Saben de que Yo tengo un libro Se me olvidó traerlo Esta mañana Tengo un libro Que me costó 24 dólares Ok En Michael's Y yo ni lo compré Lo compró mi esposa Pero eso nos ayuda A administrar nuestras finanzas Es a financial plan Es un plan financiero Y saben de que Vale los 25 Y vale más Porque me ayuda A tener un plan Yo puedo poner ahí Cuando empieza el mes ¿Cuánto tengo en ahorros? Y al final de mes Le pongo ¿Cuánto sigue habiendo En ahorros? O si me lo gasté También pongo ahí Uy ¿Por qué sacamos de ahorros? ¿Qué pasó aquí? Ahí pongo Los biles de cada semana Pongo los diezmos A mero arriba Y ya hablamos de eso ¿Verdad? Esas dos semanas Y luego Y luego pongo Cuánto pago de la casa El pago del carro Es la luz Y ustedes saben El celular Si alguien tiene Un buen plan en el celular Avísenme Tengo muchos hijos Y sale caro Hasta el celular ¿Verdad? Internet Todo ya no podemos vivir Saben de que Administrando todo esto Viendo nuestro plan Yo le dije a mi esposa ¿Sabes de que Estamos pagando Bastante por el cable? Y me da coraje Que ya ni me dan ESPN Ya ni me dan deportes Les hablé Porque les dije Ya no tengo el paquete De deportes ¿Qué pasó? Ay no señor Pérez Necesita pagar Otros diez dólares Estás loco ¿Por qué? Los deportes deben de ser Gratis Vivimos en un país De la libertad Debo de tener La oportunidad De poder ver Los deportes No funcionó Como quieran Entonces le dije A mi esposa ¿Sabes de que? Los niños están en la escuela Nosotros nos pasamos Platicando Para todas partes Realmente Y le digo a mi esposa ¿Qué tanto ves televisión? Yo casi no veo nada Entonces mamá Yo estoy bien Este Hay que cortarlo Y nosotros cortamos Ese bill Y todavía yo Cuando yo hablé Porque yo tenía DirecTV Y hablé con Y ahí tengo DirecTV AT&T Tengo Tengo Este El internet Y el cable Les hablé Esto es extra Que no tienen que apuntar Les hablé Y les dije Hey quiero cortar Me ofrecieron un paquetazo Ahora si me querían Dar los deportes Y me querían dar un descuento Y era muy tentador Pero yo ya había formado Un plan Yo ya había formado Un plan Y yo ya dije Este dinero Lo vamos a usar Para otras cosas Como playa del Carmen Lo vamos a usar Para alguna otra cosa Entonces yo le dije Y hasta así como que Volteé con dale The good deal Podemos ver a los astros Entonces Le dije No sabes que Quítamelo Quítamelo No quiero saber de Dios No quiero saber de nada Yo te hablé hace tiempo Y no me quisiste dar Quítamelo Entonces dijeron Ok pero sabes De que te va a salir Más caro el internet Como que me va a salir Más caro Si es que Tú tienes un paquete De televisión e internet Juntos Y te va a salir más caro Entonces le dije Que tan caro Estamos hablando Y corrió todos los números Y dijo Señor Pérez Disculpe Y me sabe que le va a salir 10 dólares más barato Todavía lo que estaba Pagando por internet Y le dije Mira señorita Este Ya tengo Ya se me acabó La paciencia Primero No me quisiste Dar la oferta Cuando te la pedí Hace meses Ahora me la das Luego Me estás robando Por meses Porque resulta Que pude haber Estado pagando Menos por internet Me dijiste Que me iba a salir más Y me sale más barato Le dije ¿Sabes qué? Acepto ese cargo Déjamelo más barato Por favor Dios te bendiga Pase un buen día Ya me tengo que Y te digo Teniendo internet más barato Pero Uno tiene que tener Astucia y revisa ¿Sabes de qué? Tienes que revisar Tus billes de luz Cada seis semanas Cada seis meses Más o menos No te das cuenta Y te ponen un plan De mes a mes Olvídate De repente dices Oye yo estaba pagando 200 dólares de luz Ahora porque estoy pagando 300, 350 Sea astuto La gente que no está en la luz Está revisando sus finanzas Porque tiene un plan Tiene un plan Y sabe a dónde se va Cada dólar Muchos de nosotros Las deudas nos dicen A dónde se debe de ir Nuestro dinero Cuando nosotros Tenemos un plan Nosotros le decimos Al dinero A dónde se tiene que ir Ok Así es que es importante Tener un plan Este administrador infiel Formó un plan Dijo Oh oh ¿Qué voy a hacer? Ok Se le ocurrió Y formó un plan Ok Proverbios 16 Versículo 9 Dice El corazón del hombre Traza su rumbo Pero sus pasos Los dirige El Señor Ok Así es que Forma un plan Dile Señor Este es el plan Que te entrego A ti Ayúdame Bendíceme Guíame Muchos de nosotros Nada más le decimos Señor Este Guíame Me quemen apretados Y me salen Señor Este es mi plan Guíame No No puedes Ofrendarle Un plan Al Señor No puedes Decirle Señor Gracias por El dinero Que nos El trabajo Que tenemos Gracias por Todo eso Mira Estos son Todas las Y cuando Tú sabes Que no es tuyo Es prestado Es mejor todavía Porque tú Vienes y le dices Señor Ya va a manejar Mi hija Tu hija Tu hija Necesita un carro Y luego Si le dan Un golpecito A tu hija Le dices Señor Tu hija Chocó tu carro ¿Qué quieres que haga? ¿Lo arreglamos? Se ve muy diferente ¿Verdad? Señor Estoy administrando Tu casa Pero necesito Una pintadita Tu casa Necesita una pintadita Una manita de gato ¿Qué hacemos Señor? Tengo un plan Y se lo entrego Pero cuando yo sé Que no es mío Señor Tus hijos Los que me dice a mí Para administrar Y se enfermaron Tienen que ir al doctor Estoy administrando Las finanzas Las estoy administrando Entonces no puedo decir Que estoy administrando Si no tengo un plan Si yo tengo que rendir cuentas Yo voy y saco mi librito Y lo puedo llevar Y le digo a mi esposa Mi amor No puedes comprarte Estos aretes No estaba en el plan O a lo mejor A veces ella me dice No puedes agarrar El paquete de deportes Porque no está en el plan Ok Tenemos un plan Ya sabemos ¿Por qué? Porque estamos viendo Hacia el futuro ¿Por qué? Porque tenemos que administrar Lo que tenemos Porque si lo administramos bien Dios nos da más Si lo administro más ¿Para qué quiero más Dolor de cabeza? ¿Verdad? A lo mejor nos está ayudando Al no darnos más Si de la manera Que tú administras Tu dinero Dios te diera más A lo mejor Ya estuvieras divorciado Si de la manera Que tú administras El dinero Si Dios te diera más A lo mejor Ya estuvieras en bancarrote Así es que Tenemos que formar Un plan Administrar bien Para que Dios Nos pueda dar más Punto número 5 Ok Punto número 5 Actúa rápidamente Ven que Este administrador No se tardó Este administrador Pensó en el futuro Formó un plan Y les habló Ey Vente ¿Cuánto te debe? Ok vente Vamos a escribir Dame la factura Vente ¿Cuánto te debe a ti? Y a ti ¿Y quién da menos? ¿Y quién da menos? Ok Y empezó a actuar Dice Proverbios 12 Capítulo 24 Él da manos diligentes Él de manos diligentes Gobernará Pero el perezoso Será subyugado Muchos de nosotros decimos Oye eso del plan Suena bien A ver cuándo lo hacemos Oye eso Eso de De ver hacia el futuro Los muchachos están creciendo ¿Qué onda con lo del retiro? Deberíamos hablar con alguien ¿Verdad? Sí ¿Cuándo? Empieza ya Forma un plan Actúa rápidamente Así como lo hizo él No te tardes Ok Tienes que actuar Y tienes que hacerlo ahora Tienes que invertir En el futuro Tienes que invertir En relaciones ¿Estás invirtiendo En relaciones? ¿Tienes a alguien Que te prestaría dinero? ¿O no tienes realmente amigos? Algunos pensamos Que tenemos amigos Pero no tenemos amigos ¿Piensas que tienes amigos Y pídele dinero? Vas a ver si tienes o no Entonces ¿Por qué? A lo mejor tú no estás Invirtiendo en ellos Tú estás invirtiendo En tus amigos En uno de los versículos Aquí dice que inviertas También Eternalmente A lo mejor El mejor uso de tu dinero Es usarlo Para alcanzar A otros Para Cristo ¿Cuándo fue la última vez Que le compraste Una Biblia A un amigo? ¿Cuándo fue la última vez Que le compraste Un libro cristiano A tu amigo? ¿Cuándo fue la última vez Que mandaste una denunción A la radio cristiana Que tú escuchas Todos los días? ¿Se acuerdan Hace dos semanas Nos sentamos Comemos Nos paramos sin pagar Nos sentamos en el carro Escuchamos ¿Cuándo fue La última vez Que invertiste Para el reino? Tu dinero Debe de ayudar Para alcanzar A otros para Cristo ¿Estás dando Para las misiones? Te felicito ¿Estás ofrendando Diezmando Para esta iglesia? Te felicito Porque aquí Es donde viene La gente A conocer a Dios Y si no Pues no te felicito ¿Qué es lo que Está haciendo tu dinero? ¿Te estás ganando Algo eternal? ¿Estás almacenando Tesoro en el cielo O solamente aquí? A lo mejor Ni aquí Estás almacenando Un día Vamos a rendir Cuentas Un día Vamos a rendir ¿Cómo administramos Lo que tienes? ¿Cómo administras Lo que tienes? ¿Con cuánto más Te puede bendecir Dios Si en esta etapa Administras bien? Aquí tenemos Mucha visión Queremos construir Otro edificio Queremos que tenga Juegos para niños Queremos poder ir A celebrar fiestas Para allá Queremos tener Un gimnasio Que los jóvenes Puedan venir Y jugar Y arreglar Esa cancha Que necesita Un nuevo backboard Y ponerlo Del otro lado Y que ese deporte Puede ayudar Para alcanzar A jóvenes Para Cristo Queremos abrir Más programas Tenemos un grupo De vida Solamente dedicado A las finanzas Para que tú puedas Hacer un budget Te hablan acerca De tus impuestos Y tus taxas Y todo lo que debes De hacer Todos los jueves Aquí estás viniendo Menos 1% Mira a tu lado Hay gente aquí De menos 1% Está ahorrando Y vienen los jueves Y nada más Está Rubén Eduardo Aquí solo Debes de estar aquí Ese debe ser Tu siguiente paso Debes de formar Un plan Llegar y decirle Mira yo necesito Ayuda Ya llevo varios meses Que no me rinde el dinero Necesito que me ayudes Por favor Muchos de nosotros Algún día Suenan bien Esas clases Suena bien Todo dar eso Rubén Eduardo Enseña bien Algún día Quizás el próximo año Quizás yo dé Cuando tengo Cuando yo tenga más Yo voy a dar No, no tienes más Porque no das Tienes que administrar bien Y dar ahora Para que Dios pueda Confiar más en ti Muchos de nosotros Oh Dios Con mis intenciones Hoy son de ser Buen Bien generoso Mis intenciones Son de ser bien generoso Que buenas las intenciones Pero tu acción Que dice Tu acción Dice que Son solamente Intenciones Son solamente Intenciones El mundo Valora a la gente Conforme a Cuanto tiene Cuanto tiene Hoy hay que saludarlo Cuanto tiene Uy sácale la carpeta roja O cuanto tiene Debe ser mi amigo Pero Dios Valora a la gente Conforme a Cuanto da Estás dando Estás ayudando A un amigo Una amiga En necesidad Estás administrando Bien tu dinero Sé fiel Hoy con lo que tienes Tengo poco dinero Sé fiel Tengo poco talento Sé fiel Tengo poco tiempo Sé fiel Administra bien Tengo poca influencia Administra esa poca influencia Tengo poca experiencia Administra esa experiencia Que tienes Porque eso te va a llevar A más experiencia Esa influencia Te va a llevar A que puedas Tener más influencia ¿Para qué quieres Tener tanta influencia Si no la uses Para El dinero Recuerden Es prestado Nosotros lo administramos Bien Y Dios viene Y dice Ahora puedo confiar En el Más Recuerda Que solo Estamos administrando El dinero Es un examen Que revela Tu fe Y tu madurez Mira hacia el futuro Forma un plan Empieza hoy Invierte en relaciones Invierte en amigos No te esperes Hasta que tengas Mucho Aldo ahora Sé generoso Con lo que tienes Ahora Para que Dios Pueda ayudarte El día de mañana ¿Cómo estamos En esta etapa? Va a ser reflejada En la siguiente Si yo me pongo A dieta hoy A lo mejor No lo van a ver Mañana Pero de aquí A tres meses Si yo pongo Hacer un plan hoy Y ver hacia mi futuro A lo mejor Yo no lo voy a ver Mañana A lo mejor No lo voy a ver El siguiente mes Pero en unos tres años Vamos a ver Oye Compró una casa Muy bonita Dios lo está bendiciendo Dios les ha dado Otro trabajo Mira ya tiene Más responsabilidad Mira ya tiene Más influencia Luego Cómo administramos Esta etapa Te va a ser reflejado En la siguiente etapa Ok Dios tiene más Para ti De lo que tú Te imaginas Pero tienes que ser fiel Tienes que ser fiel En lo que tienes Ahora tienes que ser fiel En lo poco Y Él confiará Más en ti Isaías 55 8 y 9 Dice Dice el Señor Pero mis pensamientos No son los de ustedes Ni sus caminos Son los míos Afirma el Señor Mis caminos Y mis pensamientos Son más altos Que los de ustedes Más altos Que los cielos Sobre la tierra A veces nosotros Decimos hijo eso Pero a mí me gustaría Que Dios confiara Más en mí Porque no me hace Un gerente Porque no me hace Un dueño De negocios Él tiene planes Para ti Grandísimos Imagínate que lleguemos Al cielo Y que Él diga Sabes de que tú Debiste haber sido Un billonario Yo tenía tantas Bendiciones para ti Sabes de que tú Ibas a ayudar A tanta gente En México Tú ibas a ayudar A tanta gente Aquí Señor pero Donde está ese dinero Porque nunca me lo dice Porque lo poquito Que te di No lo podías administrar ¿Cómo te podía dar más? Los planes del Señor Son más grandes Que lo que nos imaginamos Dios quiere Bendecirte De múltiples Y diferentes Maneras Pero tenemos Que administrar Bien lo que ya Nos ha dado Amén Ponte de pie Vamos a hacer Una oración Todos juntos Ok Señor esta mañana Te damos gracias Porque tú Eres fiel Señor tú Todo lo sabes Señor tú Eres bueno Tú nos amas Señor y esta mañana Tú quieres que nosotros Aprendamos lecciones De un administrador Infiel Porque él Fue astuto Sagaz Señor porque Él Hice un plan Hacia el futuro Viendo hacia adelante Porque él tomó Acción inmediatamente Señor muchos De nosotros No nos hemos dado cuenta Que el dinero De nosotros No es de nosotros Que todo es tuyo Solamente lo estamos Administrando Señor y lo mal Administramos Lo malgastamos No lo cuidamos A lo mejor Somos parte del Menos 1% Señor esta mañana Ayúdanos a cambiar De la manera Que nosotros Vemos el dinero Ayúdanos a ver Esta parábola De Jesús Para que nosotros Podamos a A ver hacia el futuro Hacer un plan Señor Invertir en tu reino Inventir en gente Invertir en relaciones Señor Te doy gracias Por lo que Estás haciendo Y por lo que Vas a hacer A través de la Generosidad De esta iglesia Señor gracias Por tu fidelidad Gracias por estar Y gracias por estas Lecciones Que nos van a ayudar A ser mejores Te pido que nos Ayudes a aplicarlas A nuestra vida Formar un plan Y actuar Ahora Hoy Te doy gracias En el nombre de Jesús Bendice a tu pueblo Amén Y amén Así como Estás de pie Déjame te leo Un Un último Versículo Ahí mismo Estábamos en el Versículo Ahí en Lucas Estábamos en Lucas Capítulo 16 En el versículo 14 Dice Y oían Todas estas cosas Los fariseos Que eran Ávaros Y se burlaron De él Estaban burlando De Jesús Todos estamos Escuchando Salud Todos estamos Escuchando Te estás burlando De lo que dice La palabra De lo que dice Jesús O estás tomando Nota Entonces les dijo Vosotros sois Los que os Justificáis A vosotros mismos Delante De los hombres Te quieres ver bien Con tus amigos Te quieres ver bien Con los camaradas Dice más Dios conoce Vuestro corazón Porque lo que De los hombres Tienes por sublime Delante de Dios Es abominación Esa mañana Quiero cerrar Haciendo Dándote una invitación Tú puedes reírte De lo que tiene Dios Y puedes salir Y puedes decir Bueno fue algo bien Lo puedo aplicar Para mi vida Hay que formar un plan Ponlo Úsalo en práctica Dios Jesús nos lo dio Para que lo Lo pongamos en práctica Pero quiero que sepas Que si tú sales De este edificio Y no tienes a Jesús En tu corazón Sales más quebrado Que todos nosotros Porque nosotros Ya tenemos Otra mansión En el cielo Nosotros ya sabemos Que vamos a llegar A un lugar Con calles de oro Con mar de cristal Que va a ser Tan a todo dar Y que Estoy queriendo Estar ya Ya Para celebrar Y darle cinco A todos mis amigos Y todos los que llegan Por allá Y decirle Hey we made it Hey I didn't even know You were gonna make it Good job A lo mejor me van a decir Hey man I didn't know You were gonna make it A lo mejor ni más Yo no sabía Que iba a ser Ahí estamos Ahí estamos Llegamos Dame cinco Nosotros Tenemos a Cristo En nuestro corazón Y no quiero que te vayas aquí Sin tener a Cristo En tu corazón Esto de las finanzas Es bueno Pero como está Tu corazón Como estás administrando Tu corazón Jesús tiene el primer lugar En tu vida Dios tiene el primer lugar En tu vida O solamente Decimos que tiene El primer lugar En nuestra vida Esta mañana Si tú nos estás visitando O si tú ya tienes tiempo aquí Voy a hacer una última oración Para que tú recibas A Dios En tu corazón Jesús El Hijo de Dios Fue y pagó Por nuestros pecados En una cruz Y ahora nosotros Podemos aceptar Ese regalo Que es Jesús Aceptar nuestro corazón Y tener vida eterna El mejor regalo Olvídate Olvídate de las riquezas De aquí Por un segundo ¿Qué es lo que vamos a tener allá? Porque lo opuesto es Si no tenemos las riquezas Después de esta vida Vamos a tener un calor Unas llamas Un infierno Allí se van a encontrar A varia gente también Esperemos que no Invítelos para que vengan Y conozcan a Dios aquí Inclina tu rostro Vamos a hacer una oración Si quieres hacerlo Y aceptar a Cristo En tu corazón Repite después de mí Señor Esta mañana Te doy gracias Por tu palabra Te pido que entres A mi vida Entres a mi corazón Acepto El regalo De Jesús En mi vida Gracias por Haber mandado A tu Hijo Para que muriera Por mí Gracias porque Pagó por mis pecados Esos pecados De los que estoy pensando Esos pecados De los que Alguna gente sabe Y esos pecados De los que Algunos nunca saben O no van a saber Señor Que he ocultado Por tiempo Tú vienes Y tú perdonas Perdona Mi vida Perdona Mi corazón Sáname Hazme de nuevo Así como dice Tu palabra Acepto el regalo De tu Hijo En mi corazón Esta mañana Sé que vas a cambiar El rumbo de mi vida Sé que vas a cambiar El rumbo de mi familia Vas a cambiar El rumbo de mis finanzas Gracias por este regalo En el nombre de Jesús Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!